Hola amigos, bienvenido a otra oportunidad de Nessus Canadá. En esta ocasión vamos a hablar de una nueva oportunidad en la provincia de Alberta. Andy Rodríguez de este lado, consultor regulado de migración a Canadá. Esta oportunidad se refiere a una posición para técnicos de autobody, las personas que trabajan con la reparación de vehículos a nivel de lo que es el frame, lo que es la superficie de los vehículos después de accidentes para desagolladura y ese tipo de trabajos, de arreglo de puertas, ventanas, etc. En esta ocasión, la oportunidad requiere que la persona pueda completar trabajos estructurales y del cuerpo de un vehículo, lo que es los trabajos de metales, lo que tiene que ver con un trabajo de metales, reparación de plásticos y componentes que reemplazan o que son reemplazados durante la reparación y reparación de un vehículo y los alinamientos. Debe ser capaz de restaurar todo lo que es la integridad de la estructura dañada del vehículo y también reparar la parte del proceso y generalmente debe cortar áreas dañadas y componentes y también soldar o reciclar equipos. Entonces, esta persona también es responsable de manejar y verificar la reparación, lo que es el plan de la reparación del vehículo, desarrollar las tareas relacionadas con las fechas de entrega, inspeccionar las partes dañadas y la veracidad de los reportes, también ver previos daños que se haya verificado en el pasado y debe también reemplazar componentes del cuerpo del vehículo, las puertas, los arcos y también los componentes debajo del cuerpo del vehículo. Es una persona que debe también ser capaz de organizar, poder trabajar las superficies reparadas, mantener una máscara y tape para las superficies de los automóviles, la preparación de las pinturas, manejar lo que es los martillos para sacarle las abolladuras y los defectos a través de los accidentes que han sufrido esos vehículos, debe remover los daños de lo que son las defensas, los paneles y también reemplazar las partes afectadas, los tornillos y soldar la parte de reemplazamiento. Debe también reparar y reemplazar los componentes del interior del vehículo, reparar y reemplazar también las ventanas, las parabrisas y las ventanas de sol o tellos de sol. Y debe eliminar también toda abolladura en el cuerpo de metal y también hacer rellenos requeridos para mejorar y remediar los daños del vehículo. Debe también ser capaz de extender y alinear las superficies utilizando los sistemas de medidas también correspondientes y las especificaciones de las factorías. El trabajo requiere que sea una persona organizada, un trabajador de equipo, tenga atención a los detalles, sea puntual y que también tenga buenos niveles de comunicación. Así es un nivel de inglés intermedio es lo requerido. La oferta de trabajo básicamente se ofrece 32 horas a la hora. Solamente hay dos aperturas de esta oportunidad. Se requiere que tenga por lo menos dos años de experiencia en la educación mínima de una secundaria. Si usted ha trabajado como técnico de reparación de automóviles, tiene dos años de experiencia, tiene un nivel de inglés intermedio, tiene una educación secundaria y le llama atención esta oportunidad en Edmonton, Alberta, Canadá, entonces le recomiendo que usted llene la información, haga los comentarios y nos envíe su CV en inglés o resumen canadiense para que pueda ser evaluado. Y si quiere tener ya un plan completo a nivel migratorio, puede también consultar una cita con nosotros el día de hoy. También la información está en el área de los comentarios. Cuídense mucho, comparten esta información y nos veremos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!